Los corresponsales del periódico Excelsior han sido los encargados de hacer llegar al rotativo de a todos los rincones de México y el mundo, en una labor que le ha permitido a Excelsior ser testigo de un sinnúmero de acontecimientos. Durante un siglo, Excelsior, el periódico de la vida nacional, se ha encargado de informar el acontecer diario de nuestro país y el mundo. Y para llegar a cada rincón donde sucede la noticia, este periódico cuenta con profesionales en cada ciudad del país y el mundo. Los ojos, los oídos y las manos de Excelsior en el lugar de la noticia. Ellos son los corresponsales. Tuve que dejar a mi hijo cuando tenía apenas cuatro años, durante un año en Colombia, y fue algo muy difícil para seguir este sueño, esta posibilidad de expandir mi carrera en Estados Unidos y también de darle un futuro a mi hijo, que en eso me identifico con cada inmigrante que viene a este país, viene a este país persiguiendo un sueño, y este es mi sueño, lo conseguí, trabajar para Excelsior desde los Estados Unidos.